Música La Liga nativa de Agua Negra del estado de Yaraquí fue el segundo pelotero yaraquillano que ingresó al béisbol de las Grandes Ligas el primero fue Beike Graterol y ellos han abierto una brecha para que el béisbol y los talentos yaraquillanos se desarrollen a través de todo el territorio de nuestro estado Omar Barbosa que va a ser su asistente dentro del terreno de juego Omar Barbosa un entrenador de carácter internacional que ha estado con la selección de Venezuela en varios eventos sobre todo domina mucho el béisbol menor, el béisbol femenino y que ya su trayectoria tanto en nuestro estado como en todo el territorio venezolano es conocido por todos ustedes Dejo con ustedes al señor Muchas gracias De verdad estoy muy agradecido y le doy la bienvenida a todos los medios que están haciendo actos de presencia aquí a todos esos muchachos jóvenes que nos acompañaron que nos acompañan todos los días en el terreno de juego para buscar sus sueños y lograr lo que es llegar a ser jugador profesional y futuro Grandes Ligas Para todos y los muchachos que se inician sabemos cuál es la carrera que tuvo Melvin dentro del jugador profesional todos sabemos lo mucho que él dio por este país y que sigue dando actualmente es el único yaracuyano que tenemos en el hall de la fama de los orioles de Góltimo para nosotros y para nuestra familia es un placer poder representarlo dentro del terreno de juego y fuera El programa que él viene a traer aquí a nuestro estado de Yaracuy y a Venezuela es poder rescatar a todos esos niños, a todos esos jóvenes entre la edad de 13, 14, 15, 16, hasta los 20 años poder lograr que ellos puedan tener sus sueños ¿Cuál es el sueño? Después de ser pelotero profesional, ser futuro Grandes Ligas y que haya mucho como Melvin Mora aquí en el estado de Yaracuy y en Venezuela Él también tiene un programa de beca para estudiar en los Estados Unidos a aquellos peloteros que por alguna causa se les ha pasado la edad en que los becaos lo puedan ver para firmar lo profesional Bueno, él está abriendo ese camino para todos esos jóvenes hasta los 20 años para poder lograr poder tener sus sueños hechos realidad que es poder optar por una beca y poder ser trateado bien sea con su talento o poder salir en un drive de los Estados Unidos ya por ahí se abre una esperanza para esos jóvenes que muchos pensarían que no tenían oportunidad de poder estar en el beibol y bueno, Melvin, con todo ese conocimiento que él tiene con todas esas relaciones que tiene en los Estados Unidos con las universidades trajo ese programa para acá, para Venezuela para que los niños y los jóvenes puedan tener y hacer sus sueños realidad Bueno, tenemos una grabación de Baltimore por parte de Melvin Mora vamos a tratar de ver si puede salir al aire Un saludo a todos los presentes Mi nombre es Melvin Mora y quiero mostrarles mi proyecto El proyecto de la Academia Melvin Mora ha venido naciendo desde el año 2004 donde estamos en los Estados Unidos lo cual decidimos implementarlo en Venezuela el cual ha dado una satisfacción a varios peloteros muy buenas entre ellos tenemos a varios peloteros que ya se van para los Estados Unidos a estar en una universidad satisfacción que a mí personalmente me encanta cuando veo al pelotero que tiene una sonrisa de oreja a oreja el por qué tanto que ha luchado desde 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y que no haya conseguido una firma y después que el pelotero se sienta derrotado yo no soy parte de eso yo siento que el pelotero tiene chance hasta que me saquen el último A siempre mi lema es hasta que no me saquen el último A yo no voy a descansar y así como no descanso quiero que muchos peloteros no descansen hasta que no le saquen el último A y quiero decirlo con esto de que todos los peloteros que tienen 16, 17, 18, 19 y hasta 20 años tienen chance todavía de tener un sueño como lo tiene Manuel Blanco y como lo que tiene Gabriel Cuica son dos peloteros que me llegaron a mi mano con una edad donde la mayoría decían no, está muy viejo está muy mayor no podemos firmarlo porque estamos mayores pero hay una alternativa y la alternativa es las universidades nosotros no somos los que damos beca nosotros no somos los que damos visa de estudio nosotros solamente somos una academia de pelota donde ayudamos a todo aquel que tiene talento para poder optar por una visa en los Estados Unidos siempre y cuando muestren las condiciones necesarias y las universidades muestren interés por ello nosotros seguimos luchando con ello hasta tanto el logre conseguir lo que tiene que conseguir siempre y cuando la persona tenga disciplina constancia y perseveranza nosotros no queremos ser una como dice unos arrogantes pero queremos ayudar a todos esos peloteros que una u otra forma no han podido firmar en su adolescencia y que hoy en día siguen jugando algunos siguen jugando algunos se metieron a su bol pero nosotros no queremos que ellos pierdan el sueño de jugar en la grande liga y por eso se creó la academia una academia que lleva desde el niño de 13 años hasta los 20 años y cuando hablo niños de 13 años hasta los 20 años porque ahorita hoy en día unos niños que tienen 13 años ya prácticamente son unos niños un poco maduros y eso es lo que estamos tratando de recatar recatar y darle y blindar a todos esos niños de 13, 14 y 15 años y enseñarlos a cómo se juega la pelota en la grande liga nosotros estamos radicados en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia estamos ahí donde está la nave de los navegantes del Magallanes con el estadio bien profesional tenemos un grupo de peloteros entre 13, 14 y 15 años en un lado tenemos peloteros 16, 17, 18 19 y 20 hasta casi 21 años en la academia y la gente se pregunta ¿pero por qué están viejos? no, para mí no son viejos para mí son adolescentes y están empezando como dice su pubertad como decimos nosotros y lo que quiero yo que entiendan todos esos jóvenes que están allá que sí tienen esperanza sí tienen esperanza vuelvo y repito no somos las universidades de Indian Hill de Miami Day School de Baltimore Community College de Texas College Community College no tomo ninguna universidad esa somos una academia que solo hace el enlace con las universidades para que vean que tenemos unos peloteros que pueden todavía tener un sueño de jugar pelota y que le den una oportunidad para que ellos puedan optar por una visa y una beca de estudio ojo vuelvo y repito no somos una academia que otorgamos visa ni beca de estudio solo que agilizamos por los contactos por la la alianza que tenemos con varias universidades y Junior College nosotros que queremos es que los padres y representantes entiendan que desde los 13 años hasta los 20 años sus hijos tienen chance con nuestra academia Melvin Mora es por eso que tenemos la escuelita Melvin Mora desde Semillita desde los 6 años hasta los 12 13 años 14 años para que puedan ingresar los mejores peloteros a la academia queremos darle la gracia a todo el elenco y staff que tenemos nosotros nuestros entrenadores nuestros administradores nuestros secretarios nuestros colaboradores porque sin ellos no se hubiese hecho posible esta academia y quiero que cuando tú tienes un buen equipo usted no tiene ninguna razón de perder usted tiene razón de ganar y eso es lo que yo quiero mostrar aquí en esta academia que mientras te mantengas unido y mientras te mantengas en equipo usted puede ganar y puede conseguir todo lo que necesita conseguir yo lo que quiero es darle un saludo a todos esos venezolanos que han llegado hoy a la reunión y que han venido para ver que esto es una realidad que esto es una realidad esto no es un juego y una cosa que puedo decirle se pueden acercar el estadio José Bernardo Pérez de Valencia donde toda la mañana estamos practicando nosotros no aceptamos peloteros que tengan representantes que vengan con una persona que lo buscó en tal sitio no no nosotros aceptamos peloteros que vengan con su papá y su mamá donde el pelotero tiene oportunidad de optar por jugar a la grande liga además de tener un chance a entrar a una universidad siempre y cuando la universidad desguste del muchacho bueno que pase buen día y luego esperamos José Bernardo Pérez a todos esos muchachos de 13 14 y 15 años que quieran entrar a la Academia Melvin Mora en los próximos años muchas gracias mi nombre es Gustavo López es una experiencia muy grande para mí porque yo era una persona que ya tenía edad ya mayor para jugar al pelota pero la Fundación Melvin Mora me dio una oportunidad para seguir adelante vaya yo soy Gustavo Gutiérrez y tengo 18 años soy de de aquí de Yaracuy Agua Negra y empecé a jugar pelota desde los 16 años pues ya a una edad ya mucho mayor pues y luché y luché y luché hasta que cumplí los 18 y me dijeron que no podía jugar más pues y hasta que un día Melvin me llamó y me dijo pues que eso era así que que apenas que yo estaba empezando a como que como que a nacer pues porque a esa edad es que los niños como nosotros y adultos es que nos empezamos como que a desarrollar pues y yo le di la gracia a él y le dije oye si tú metes la esta la oportunidad a mí que voy a hacer yo a meter mano y así ha hecho pues ya gracias a Dios vamos a este como le digo este ya estoy ya cerca de de si ya yo he avanzado mucho tengo cuatro meses con los muchachos y ya hemos avanzado mucho y en cualquier momento también nosotros trabajamos para los Estados Unidos que es lo que se quiere pues muchas gracias ¿qué posición juegas tú? yo piche primero que todo muy buena tarde mi nombre es Luis Licano yo bueno muy orgulloso de Melvin Mora por darme esta oportunidad yo este bueno el profesor no se encuentra aquí yo tengo 17 años y él fue el que me dio a una academia y me dijo no vamos a llevarse para la academia de Melvin Mora y me llevó para el estadio y bueno gracias a Dios me fue bien allá y ahorita estoy entrenando ahí en el estadio y bueno muy orgulloso de Melvin por darme esta oportunidad muchas gracias y nos sirve este todo ¡Gracias!